Moldel Sur y Mariela Viteri celebraron a las mamitas con una verdadera fiesta llena de diversión, de canto, baile y comida. Nelly Aguiar captó los momentos más importantes de esta celebración de Cocinemos con Mariela. Moldel Sur divirtió a todas las mamitas por su día y llevó a cabo el evento Cocinando con Mariela, en donde las participantes disfrutaron de una verdadera fiesta. Es el quinto año que realizamos y estamos muy contentos porque como siempre la gente responde maravillosamente bien y pasamos lindos. Este es un tema de diversión, un tema de disfrutar juntos, un tema de poder cantar, bailar, que escuchen a sus artistas preferidos, a sus animadores preferidos. Así que por eso venimos a participar en el Círculo de Moldel Sur para compartir de cerquita con el público. El agasajo contó con la participación de grandes talentos de pantalla y artistas. Fui la invitación de Mariela y bueno, la verdad es que contenta, me encanta como siempre, te digo Nelly, cuando podemos tener la oportunidad de tener este tipo de eventos y tener una relación más estrecha con la gente. Así que súper, súper chévere, la gente es muy cariñosa y eso es bueno, ¿no? Bueno, es la primera vez que estoy en Cocinemos con Mariela. Fui invitada y estoy muy feliz, muy contenta y estoy ansiosa de poder subir. Mamitas como siempre son cariñosas, son madres. Entonces, para mí el cariño, darles todo en el escenario es maravilloso, sentir su calor, su cariño y público es totalmente guau, guau. Mientras se calentaban los deliciosos platos para las mamitas. Hemos hecho, así mismo para las mamás, unos platos fáciles justamente por su día, ¿no? Y hemos hecho un petuccini con salsa tradicional macornis, para que puedan utilizar la salsa directamente con tocino. Y hemos hecho un lomo a la pimienta, ¿no? Un poquito de sal y pimienta, nada más. ¿Utilizó productos, cuáles? Utilicé carne, utilicé petuccini, tocino, productos macornis, que es en este caso la salsa tradicional para poder mezclar con el petuccini. De esta manera, Moldel Sur y Mariela Viteri divirtieron al público presente. Moldel Sur y Mariela Viteri divirtieron al público presente.